Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Salama y lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom. Un programa que hago todos los miércoles a las 6 de la tarde en donde abro el micrófono para tus preguntas sobre psicología, sobre problemas personales y entonces pueda yo darte un consejo u orientarte y así tengas una mejor vida. Si quieres participar te pido que entres a www.adriansalama.com y ahí sale la lista para que tú puedas hacer tus preguntas directo en Zoom. Bueno, mi pregunta era muy rápida. Yo tengo pareja y a veces siento que no confío en él y no ha hecho nada para que yo desconfíe de él. Mi expareja me engañó y entonces... Esa iba a ser mi pregunta. Sí, sí. Y bueno, él es muy comprensido conmigo y trata de ayudarme y calmarme y todo. Pero la verdad es que ya me cansé de desconfiar y quiero arreglarlo. No quiero seguir así. Ok. ¿A qué te sirve desconfiar? Pues la verdad que solo para problemas. ¿Mander? Solo para problemas sirve desconfiar. Bien, pero genera problemas. Sí. ¿Y qué pasa cuando hay problemas? ¿Cómo reacciona tu pareja? Ah, pues cuando es sobre desconfianza, pues es muy calmado. Hace ver que es un pensamiento malo y que no es algo que esté sucediendo. Y cuando ya es mucha mi insistencia de que algo está pasando, se me pone un alto. De que ya, pues, pare de estar pensando eso. ¿Tú te pones más atención? Sí, un poco. ¿Y se comporta autoritario? Más comprensivo. Sí, pero también cuando ya se cansa es como, a ver, ya. Ah, sí, sí, sí. Exacto. ¿Y cómo te sientes tú cuando él actúa así tan fuerte? Pues a veces me molesta porque no me comprende de que no es por ganas de molestar. Y a veces como que sí me pone en mi lugar, por así decirlo, y ya me calmo. Ok. ¿Quién te ponía en tu lugar cuando estabas más pequeñita? Mi papá. Entonces, para evitar este problema de confundir a papá del novio, ¿qué tal que cada vez que piensas que algo está pasando, piensas, eso se lo quisiera decir a mi papá, no a mi novio? Ajá. Y además, te hago una pregunta. A ti te fueron infiel, ¿no? Sí. ¿Y saliste adelante después de esta infidelidad? Sí. Y tienes una pareja hoy, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿tienes las herramientas? Ajá. ¿Confías en tus herramientas para volver a conseguir un novio si en algún momento vuelve a pasar algo así? Sí, el miedo no es por quedarme sola, sino por volver a sufrir lo que pasa. Claro, yo sé que el miedo nunca es para quedarse sola. La mujer consigue pareja como si fueran a sacar la basura en la calle. O sea, una mujer dice, estoy disponible, y tiene 40 cabrones así de ¡yay! Sí, sí. No, un hombre dice, estoy disponible, y es como de... Ah, ok. Sí. Bien, amigo, qué bueno por ti. Amor, el dolor, mientras más abres el corazón, más dolor permites. Pero la buena noticia es que también más permites amor. Sí, sí, en confiar en mi pareja, pues, aunque me ha costado, ha sido, pues, muy bueno. He obtenido, pues, eso, comprensión, cariño, ayuda, y todo lo que, todo lo demás, ¿verdad? Pero sí, es algo que me molesta en mi personalidad, de seguir desconfiando cuando algo realmente no está pasando. Sí, pero, a ver, el cerebro no es pendejo. Tenemos un cerebro que está diseñado para sobrevivir, y una vez que ha vivido una traición o un dolor, tu cerebro automáticamente va a decir, todos, literal, tu cerebro piensa, todos los hombres son iguales. Entonces, cada vez que tú tengas este pensamiento con él, tienes que pensar, pero yo lo elegí diferente. Y entonces, el yo entra en acción y el cerebro deja de estar en automático. Ah, ok. Sí, es una forma diferente de otras cosas. Pero al final, eres tú quien tiene el control, no tu cerebro. Sí, es, puedes decir que yo elijo pensar en eso o enfocarme en otra cosa. Mira, no podemos elegir nuestros pensamientos, pero sí podemos elegir en qué enfocarnos. Ya, cuando me enfoco en que yo lo elegí, dejo de enfocarme en los malos pensamientos. Es que es lo maravilloso del cerebro, no tiene la capacidad de enfocarse en dos cosas al mismo tiempo. Sí. O te enfocas en que yo lo elegí y yo tengo el control y el poder, o me enfoco en este web, me va a poner el cuerno. Ok. ¿Va? Sí, muchas gracias. A ti, mi cielo. Pues bien, este fue el final del fragmento. Espero que te haya gustado. Si quieres participar, te recuerdo www.adriansalama.com en donde puedes encontrar el link de su y así hacer tu pregunta en vivo. Recuerda que solamente acepto 20 personas y es importante que entres con tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!